La Tere que no le gusta que el Max la moleste Ahora siempre le come la comida Nada, de todo se molesta la Tere ¿Y este qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí tengo huesos que quieren huesos de red para que estén chupando No, se tapan No, pero no se los come Es nada más para que estén lambiendo que no se los come huesos grandes Son huesos grandes de esto Nada más te van a querer todo, ¿no?